mi gente bonita que más que me cuentan de nuevo espero que lo estén pasando super en este día y si no es así mijos siéntense y tómense una coronita mentiras ahorita necesitas estás incitando al alcoholismo de vez en cuando hay que tomársela suave relajarse un poquito claro que si no tienen nada de malo pero no hoy no ando con coronita todavía oigan si hace ratico que no nos tomamos alguito por acá no pasa nada lo vamos a hacer lo vamos a hacer por ahora tengo mi agüita nada más así que bueno continuaremos con estos comerciales de corona que se ponen bueno se ponen bueno vamos a ver cómo está este tiene por título méxico manda uy vamos a ver de qué se trata pero antes de eso recuerden dejarse like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales sin más a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos nos fuimos a ver a ver oh tenoch nada por tenoch hey tú mande por qué decimos mande una palabra que usamos todos los días para responder mande mande una expresión que durante años moldeó nuestra forma de actuar mande una respuesta que le queda chica o mexicano mande cambia una letra cambia la historia mande mando en mi vida yo mando en mi carrera yo mando en mi cancha yo mando en donde me encuentro en el mundo yo mando mande es mi pasado mando es mi presente y mi futuro nadie puede decirnos hacia dónde o cómo avanzar y mucho menos qué tan alto podemos llegar basta de enseñarle a decir mande a un país que está mandando en el mundo yo mando 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 hoy 129 millones de mexicanos tomamos el mando México manda México manda no me la esperaba así háganme el bendito favor y me explican oigan si es cierto ustedes los mexicanos dicen mande mande es como una expresión muy humilde como lo que diríamos en Bogotá su merced no viene de la extensión de su merced como si dígame así muy parecida verdad yo sí la he escuchado mucho y me parece algo muy muy bonita muy respetuoso muy bien hablado muy chévere me gusta el mande al comisor a como mande a quién en dónde pero me gusta esa transformación de cómo la hacen acá dice mando yo mando en mi vida yo mando en mi carrera yo mando hasta qué tan alto quiero llegar me encanta porque estamos viendo que está siendo narrada por Tenoch y es justamente este actor que contra todo pronóstico llegó a Hollywood a ser uno de los protagonistas de esta película tan importante a pesar de que él tiene pues estos rasgos obviamente muy marcados hispanos pues se mostró como un dios y hizo su participación en esta película así que mis respetos para todos los mexicanos que han logrado llegar tan alto y que le han mostrado a la sociedad y al mundo que los mexicanos son unos chingones claro que sí también tenemos a Guillermo del Toro hace poco inclusive se ganó este premio tan importante en el área del cine y de la creación de películas como en este caso que lo fue Pinocho una película impresionante que la vi y uno se da cuenta de la cantidad de trabajo que tiene también por ahí estaba viendo la imagen de esta chica que en este momento se me escapó el nombre pero que incluso la sigo en sus redes sociales de esta primera mujer mexicana en trabajar en la NASA o sea háganme en el bendito favor en misiones con respecto a la luna y todo el tema y uno dice wow y mexicana señores y así muchísimos otros ejemplos o también había otra chica actriz también que participó en otra película muy importante ahí vi la escena porque me acordé de la película que también la vi así que a mí me encanta que se muestre esa fuerza azteca y maya de los mexicanos a mí me encanta que otro comercial me recomiendan porque wow en uno o dos minuticos te están mostrando tremendo mensaje como tiene que ser así que viva México señores y vivan los mexicanos chingones que muestran a nivel mundial de qué están hechos ay me acabé de acordar de una más súper importante y reciente Alexa Grasso primera mujer mexicana campeona del UFC esta institución de las artes marciales ah cómo la vieron ustedes y contra esta rusa que uno dice uy fuerte también tuve la oportunidad de conocerla de ir a saludar a Alexa Grasso que estuvo por acá en Nueva York así que si ustedes no han ido a ver el video no se lo pierdan vayan y chismoseen la entrevista ya muy linda muy humilde nos tomamos foticos me firmó su póster así que muy linda la experiencia vayan y la chismosean qué orgullo sin más mis queridos hasta aquí hemos llegado recuerden dejar ese apoyo con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy con Alexa López con sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito